Me animé a venir a vacunarme y la verdad que estoy más tranquila ahora. Llena de esperanza ahora de poder volver a compartir con otros seres periódicos. Personalmente me siento orgulloso de servir al Paraguay y a toda la gente. Nos sentimos satisfechos con la respuesta de la población acudiendo masivamente a recibir la vacunación porque sabemos que esa es nuestra esperanza para poder poner fin a la pandemia. Desde ya muy agradecida con todo el equipo de Coca-Cola que permanentemente están apoyando nuestro trabajo. Tenemos que estar trabajando juntos para poder vencer esta situación que es mundial. Le aliento a todas las personas que vengan a vacunarse porque es una gran oportunidad. ¡Gracias!